Dile al gatito de mi ex, que no me rompe y guaje los humos Si yo fui es que la dejé, con ella no tengo interés ninguno Él está diciendo di que está pa' mí, que me hable claro y me pongo pa' él ¿Cuál es esto si ya se lo metí? Y cuando quiera le vuelvo a meter Dile al gatito de mi ex, que no me rompe y guaje los humos Si yo fui es que la dejé, con ella no tengo interés ninguno Él está diciendo di que está pa' mí, que me hable claro y me pongo pa' él ¿Cuál es esto si ya se lo metí? Y cuando quiera le vuelvo a meter Dile que ya se lo metí, y cuando quiera le vuelvo a meter Yo sé que la dejé así que dile que se te quito Lo mío es mío cuando yo quiero y yo no la quiero Si algún día le vuelvo a meter vas a empezar le quiero Te gusta como ella chica, yo sé que le enseñé Era una nena buena y yo sé que la va a querer Dime que se siente que peleando siempre me emocione Y tener que chicar con ellos y esto mis canciones En Instagram le borraste todas las fotos Pero tú nunca vas a borrar mi nombre de ese toto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!